... Pronto repagado. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y vamos a saludarlos a la cámara de allá. Iniciamos hoy nuestro programa debatiendo sobre la orden de captura que emitió hoy la Corte Suprema de Justicia en contra del precandidato presidencial Luis Alfredo Ramos. Una decisión judicial que es vista con desconfianza. El exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial por el Centro Democrático es investigado por presuntos nexos con paramilitares en el 2005 que aseguran los exjefes Paras Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y Juan Carlos Sierras, alias El Tuzo, ¿Por qué hasta ahora decide la Corte Suprema dictar esta orden de captura contra Ramos y adelantar esta investigación? El tema de debate de nuestro primer bloque en 360. Y en nuestro segundo segmento hablaremos, pasaremos de hablar de Colombia al Medio Oriente para entrar a mirar con ojo y lupa lo que sucede en Siria y lo que podría ser ese ataque que estaría a punto de realizar los Estados Unidos sobre el país árabe para golpear al régimen de Bashar al-Assad e impedir supuestamente que siga usando armas químicas contra los rebeldes y los civiles. El presidente estadounidense expresó hace minutos que aún no ha tomado decisión sobre cuándo atacaría a Siria. Sin embargo, medios como el Washington Post y NBC News afirman que ya el Pentágono está listo y que la operación con misiles lanzados desde buques en el Mediterráneo sería un hecho en dos o tres días. ¿Atacará a Obama a al-Assad a pesar de que la situación se parece mucho a lo sucedido en Irak del 2003? ¿Desatará esto un ataque, una nueva guerra a gran escala en Medio Oriente? Vamos a debatirlo con los espectros esta noche en 360 y no se muevan que ya en segundo le damos la bienvenida a todos los invitados. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche a 360 para debatir nuestro primer tema a José Obdulio Gaviria, a Luis Celis y a Francisco Bernate. Caballeros, qué placer y gracias como siempre por aceptar la invitación a este programa. Muchas gracias. José Obdulio, hoy íbamos con Siria toda la hora y sucedieron eventos como pasa siempre en la agenda política en Colombia. El tema es el siguiente. La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Luis Alfredo Ramos por parapolítica. Yo le pregunto a usted, ¿usted lo siente con tintes de persecución política o cómo lo ve? No, pues el que no lo sienta está viviendo en otro planeta. Estamos hablando de un precandidato presidencial, gobernador de Antioquia y presidente del Congreso. Se reúne para que los televidentes sepan con un individuo que estaba como representante de esos grupos que estaban en una negociación, representante, estamos hablando de Báez, con otros tres senadores de la República, o sí, senadores, porque los tres tenían ese carácter. Y ahora en el año 2013, cuando él presenta su nombre a consideración del pueblo colombiano para unas elecciones, por lo menos para unas primarias o para una consulta, a Cortés se le viene con una orden de captura. Mire, mire, eso es inaudito, yo definitivamente no puedo creer que la sala penal a la que le oí una intervención en la última audiencia respecto al marco jurídico para la paz, haciendo un canto, una alabanza al ELN y a las FARC, por sus propósitos tan encomiables, altruistas, y que predicó en esa materia y en esa ponencia la impunidad, haya hecho esto. En este momento ya hay un comunicado en el Centro Democrático, y es el siguiente, se ha informado, por supuesto, que se separa temporalmente de la campaña presidencial para atender la justicia. Luis Ellis, bienvenido, como siempre. Usted es uno de los hombres en Colombia que conoce muy bien el tema de la parapolítica. Es indudable que en Antioquia la parapolítica fue muy fuerte. Eso no es cualquier cosa. Los departamentos donde más abusos se cometieron, masacres, todo tipo de acuerdos. Luis Alfredo Ramos no está aquí de la noche a la mañana. Estas indicaciones vienen desde hace tiempo. ¿Qué tan serias son esas indicaciones? Para que la Corte Suprema haya decidido tomar esa decisión. No, yo creo que lo que ha hecho hoy la Corte es actuar en derecho, porque hay demasiadas, digamoslo, manifestaciones en el ámbito judicial. Porque en el ámbito político hay toda la certeza de que el señor Luis Alfredo Ramos, al igual que el expresidente Álvaro Uribe recibió el apoyo del paramilitarismo, el apoyo político. Eso es una barbaridad. Eso está comprobado, doctor José Dulio, está comprobado. O sea, mire nomás en el expediente nos va a llevar a una disolución del Estado colombiano. Con personajes que, como él, que aquí vienen a hacer un alogio, como lo hizo en el anterior programa de las FARC. No, doctor José Dulio, pero está comprobado en los estrados judiciales que los paramilitares se vincularon con los políticos, apoyaron al presidente Uribe. No hemos, mire, cuando está hablando de eso, está hablando de una persona que conoce. Yo fui el presidente del Instituto de Estudios Liberales de Antioquia durante 10 años. Olvídese de esa afirmación. Esa afirmación es no solamente un agravio al presidente Uribe, sino al mismo Luis Alfredo Ramos. Lo que dice el presidente del país es que políticamente se sabe con toda claridad que los paramilitares apoyaron en 2002 al doctor Ramos y al doctor Uribe al Congreso y a la Presidencia. Y que en ese momento lo que estamos es en un ámbito judicial. Hay un punto. Eso lo dice un militante de una organización que se desmoviliza de la guerrilla y se dedica sin arrepentimiento a perder y a dañar completamente la legitimidad de la política. Eso lo dice un ciudadano que tiene todo el derecho de debatir con usted. Con las razones y con los argumentos. Vamos por partes. Vamos por partes. O sea, eso está comprobado. En términos políticos no hay ninguna duda. Ahora la pregunta es si en términos judiciales hay una implicación. ¿Por qué él recibió todo el apoyo? El tiempo. La pregunta también que muchos se hacen, Luis, y se la pregunto a Francisco Bernate, es el tema del tiempo. Esa es una investigación que, vuelvo y lo digo, esto no apareció ayer alguien por ello de la denuncia. Esto lleva tiempo. ¿Por qué se hace efectiva una orden de captura cuando el señor dice, yo soy precandidato presidencial por el Centro Democrático? ¿Cómo lo dice usted? No, lo que pasa es que este tipo de investigaciones naturalmente tienen que verse en el marco de un contexto. Aquí estamos hablando de una serie de supuestas, de presuntas reuniones, pero que no sean de manera aislada ni esporádica de lo que estaba sucediendo en el país. Recordemos que la desmovilización de las autodefensas comienza en diciembre del año 2002. Y estas reuniones se van a ubicar entre el 2004 y en el 2005 con personas que estaban reconocidas como ya reincorporadas a la vida civil en el marco de un proceso de desmovilización. No, eso no es cierto. No son reuniones. No es cierto. Pero ¿cómo que no va a ser cierto? La desmovilización no ha arrancado en 2002. Ah, no. Arrancó. ¿Y por qué año de la ley de justicia y paz? Del 2005. ¿Y eso salió de la nada o eso tiene un proceso de desmovilización? Pero las desmovilizaciones son 2005-2006. Y la desmovilización de la ley 750 no era precisamente para desmovilizarlo a ustedes y desmovilizar a todos los criminales que estaban dedicados a matar, a extorsionar y a secuestrar. El director del grupo Nuevo Arcoiris viene a Colombia y presenta un libro en donde confías a secuestros, asesinatos, todo tipo de reclutamiento de niños, etcétera, etcétera. Yo voy más allá y quiero ampliar lo que está pasando en la coyuntura. Está pasando lo siguiente. Hace pocos días, por no decir una semana, salió el señor William Rodríguez abriendo una declaración reactivando el proceso 8000, vinculando, por ejemplo, al señor Horacio Serpa. Salió Horacio Serpa y dice, eso es muy inusual. Lo que está tratando de hacer es atacar mi candidatura ahora que soy candidato al Senado por el Partido Liberal. Pero ahí no hay órdenes de captura para indagatoria. Ni lo va a haber nunca. En este momento el señor Andrés Andrade, perdón, Andrade del Partido Conservador, va a ser investigado en libertad. Tampoco hay orden de captura. Claro, pero es que aquí, insisto, esta es una investigación del 2011, Hassan. Dos años después viene una orden de captura cuando uno realmente, pues yo no lo voy a discutir desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista jurídico, cuál era la necesidad de tomar esa medida con fines de indagatoria. Yo podría hablar de manera diferente. ¿Cuál? ¿Cuál es la perspectiva? Es que la Corte Suprema de Justicia se ha tomado un tiempo prudencial y si lo llama, si lo llama a juicio es porque tiene la suficiente certeza. No es que no lo ha llamado a juicio. Es que no lo ha llamado a juicio. Si lo hubieran llamado en el 2008, las primeras denuncias las hizo Claudia López en el 2008 y eso tuvo como respuesta a una demanda de calumnia e injuria que Claudia López tuvo que retroceder al decir yo no tengo las pruebas. Yo tengo la certeza política de que el señor obtuvo el respaldo del paramilitarismo y no me cabe ninguna duda en términos políticos porque él ganó en Urabá, ganó en el norte santoqueño, ganó en el Bajo Cauca, donde nunca había tenido apoyo político y donde siempre había primado el liberalismo. Vamos a ver las declaraciones. Ahora judicialmente hay impuesto. ¿No le parecen las pruebas? O sea, es una prueba diabólica. Mira, esta gente es de la Inquisición. Estos señores prácticamente someten a ordalías a las personas. Ahora incluso oía varios dirigentes políticos de la democracia diciendo que esperan que el doctor Luis Alfredo Ramos demuestre su inocencia. La inocencia se presume en las democracias, hombre, por Dios. Veamos justamente material de lo que tenemos en declaraciones frente a este tema. Usted se reunió con los paras al fin. Claro, en la época, hace nueve años, en la época en que estaba todo el proceso de desmovilización, más de 100 senadores y representantes escuchamos a los grupos ilegales manifestar cuáles eran sus preocupaciones. ¿Cómo iban a socializar ese tema? De modo que ese no es ningún misterio. El misterio sí es porque el mismo día que el presidente Uribe anunció mi precandidatura, ese mismo día y a la misma hora, entonces empezaba a decir que por qué había reunido. No, se reunió mucha gente y muchos senadores, muchos representantes. Esa entrevista la hice aproximadamente el 15-14 de este mes. Esa es la autocabeza del proceso. Y estamos mirando justamente las fechas porque concuerda mucho. Sale la fecha, sale la entrevista inmediatamente, está lo otro. Pero tengo en línea también, es un placer saludar al representante Iván Cepeda. Representante, como siempre un placer y gracias por aceptar la invitación. A ustedes, como siempre, están en 360 grados. Representante, ¿cómo ve usted el tema de lo que significa esta orden de captura de la Corte Suprema de Justicia contra Luis Alfredo Ramos? Bueno, como un nuevo episodio de este proceso de la llamada parapolítica, el señor Luis Alfredo Ramos ha reconocido que se reunió con paramilitares y, por supuesto, es en este caso la Corte Suprema la que debe valorar esos hechos. Pero es muy larga la lista de personas que se encuentran en el uribismo que han sido investigadas y condenadas por ese tipo de nexos. Así que estamos ante un nuevo capítulo de la parapolítica. Varios de los precandidatos del llamado Centro Democrático han tenido ese tipo de reuniones y, por supuesto, aquí debe ser la justicia y los órganos competentes los que tomen decisiones. Representante, aquí en la mesa está José Obdulio Gaviria, está Luis Elis y está Francisco Bernate. Les preguntaba a ellos inicialmente algo muy puntual y es el tema de si esto tiene un tinte no solamente jurídico y legal de una investigación, sino netamente político. Es decir, se sabe abiertamente que hace poco Luis Alfredo Ramos dijo yo voy a ser precandidato presidencial por el Centro Democrático. Y hoy llega esta orden de captura. ¿Tiene algo que ver eso o no tiene nada que ver en su opinión? No, aquí lo que hay que investigar y dilucidar es la naturaleza de los nexos del señor Luis Alfredo Ramos con los paramilitares. Ese es el tema y eso es lo que debe ser diáfanamente investigado y de una manera clara sancionado que es el caso. Tengo aquí en la mesa, le repito a José Obdulio Gaviria, ¿qué dice usted las declaraciones, José Obdulio, del representante Cepeda? Nada. Francisco. Tampoco, yo no me pronuncio. No, no, no. Bueno, acá hay un tema, no podemos salirnos del foco y verlo en perspectiva. Vuelvo y les digo, acá las investigaciones por parapolítica van muy rápido. Por farpolítica avanzan igual. No hay investigaciones, no habrá. No hay investigaciones. No, pero... Según eso, los videos del Caguán serían todos... Es que ese es el punto. Es que aquí el punto no es negar o no la existencia de una reunión. Claro que las reuniones se dan, pero es que las reuniones se dan en el marco de un escenario absolutamente lícito como lo es un proceso de paz. Porque el ejemplo que pone José Obdulio es muy válido. ¿Por qué entonces en tiempos del Caguán abiertamente se reunían cientos de colombianos? Pero el tema no es de reuniones. Claro que si es de reuniones. ¿O cuál era el propósito? ¿Dónde está el propósito delictivo? El tema es que el señor Luis Alfredo Ramos fue senador en el 2006 con los votos del paramilitarismo y gobernador de Antioquia en el 2007 con los votos del paramilitarismo. Pero ¿cómo le parece la afirmación vergonzosa de un líder, uno de los grandes líderes de Antioquia? Un hombre que recorre ese departamento de norte a sur, de oriente a occidente, que conoce persona por persona, que saluda en la calle a todo el mundo. Esos tipos de unos desconocidos. Pero la barbarie, y la barbarie de Antioquia, ¿dónde queda? La barbarie, ustedes, ustedes, yo te vuelvo a hacer una pregunta. Ya regresamos de 360. La barbarie de Antioquia La república, el primer diario de negocios de Colombia con análisis y precisión de los acontecimientos económicos que mueven al mundo, con un completo sistema de información que le brinda la posibilidad de actuar oportunamente en el mundo de los negocios. La república, el origen de los negocios. Regresamos con 360 grados. Regresamos a 360. El representante Cepeda, quería preguntarle también sobre ese tema que puse ya sobre la mesa, y es, evidentemente, el tema de la parapolítica hay que llegar al fondo, y los responsables tendrán que enfrentar la justicia, pagar sus condenas de ser condenados. Pero, ¿qué pasa en Colombia con la farpolítica? ¿Ese tema no evoluciona? Bueno, eso depende de los jueces y de los investigadores. Es decir, aquella persona que tiene que ser investigada debe serlo, por supuesto. Ahora, el hecho real, el hecho concreto hoy es que estamos ante una decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia ante una orden de captura, y es un hecho, el requisito que ha puesto el llamado Centro Democrático de que sus candidatos deben tener obras de vida intachable, está puesto en cuestión. ¿Le agrego algo, Francisco? No, 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 solamente para hacer un comentario, y es que como la ley de justicia y paz es del año 2005, han pasado ya ocho años de su vigencia, aquí sí suena por lo menos paradójico o curioso, que los mismos paramilitares que reconocieron los crímenes del tamaño que los reconocieron, entre este año y el otro año ya tres mil de esos van a recuperar su libertad. ¿Hasta cuándo van a llegar estos beneficios y cuántos colombianos más van a resultar judicializados y condenados por cuenta de estas versiones, muchas de ellas vertidas, hace muchísimos años con la búsqueda de obtener unos beneficios que ya obtuvieron? Entonces, el autor de la masacre ya está afuera, y una persona que en el marco del proceso de paz fue y se reunió con ellos, ahora tiene que enfrentar esta situación, ¿por cuánto tiempo y qué clase de condena le espera? Yo quisiera decir algo sobre eso, es que aquí no estamos hablando del robo de un par de gallinas o del robo de un celular, estamos hablando de que se cometieron entre el año 85 y 2005, tres mil masacres en el país. ¿Vimos el informe de Memoristo? Exactamente. Entonces, estos señores que consolidaron un poder vía barbarie, luego apoyaron a los políticos y los políticos no dijeron nada, como es el caso del señor Luis Alfredo Ramos. Entonces, eso es lo que la justicia tiene que investigar. Entonces, estos crímenes son imprescriptibles, o sea, si dentro de 15 años... No, 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 es conozco bien prescriptible. El concierto para delinquir es prescriptible. Pero la masacre, la masacre, el genocidio, la desaparición fosada no tiene temporalidad. ¿Y qué tiene que ver el señor Luis Alfredo Ramos con eso? Ah, pues eso es lo que la justicia tiene que decir, ¿no? Nada, es que está bien. Mire, ¿qué es un delito? El doctor Bernate pues se burlará de mí porque todavía me sé de memoria esa cosa, ¿qué es un delito? Es una acción típica, jurídica y culpable. Antijurídica y culpable. Cierto, conducta típica, antijurídica y culpable. de cual conducta típica es reunirse con unos señores que tienen un papel incluso que los acredita. Yo he de decir que yo no me reuní con ellos porque a mí no, yo no soy curioso, pero a mí esa gente me mandó a llamar cada rato, como me mandaron a llamar Felipe Torres y el señor Galán, también criminales allá en la cárcel. Yo no iba a hacer reuniones porque yo no tengo esa goma, pero ahí todos los parlamentarios que se reunieron eran a discutir cómo se podía proceder para que realmente se desmovilizaran, cómo poder hacerlo lo más rápido posible, cuáles son las condiciones de la discusión. Esta explicación de Luis Alfredo Ramos y le voy a pedir a producción que nos vuelva a poner en palabras de Luis Alfredo Ramos por qué él dice que se reunió con los paramilitares en esa fecha, porque esa pregunta se la formule yo, veamos qué respondió él en sus propias palabras, por qué se reunió con paramilitares. Usted se reunió con los paras al fin. Claro, en la época, hace nueve años, en la época en que estaba todo el proceso de desmovilización, más de 100 senadores y representantes escuchamos a los grupos ilegales manifestar cuáles eran sus preocupaciones, cómo iban a socializar ese tema, de modo que ese no es ningún misterio. El misterio sí es porque el mismo día que el presidente Uribe anunció mi precandidatura, ese mismo día y a la misma hora, entonces empezaba a decir que por qué había reunido. No, se reunió mucha gente y muchos senadores, muchos representantes. Acá hay un tema político, no nos podemos salir de él. Mire, en el Centro Democrático muchos estaban diciendo que este hombre, Luis Alfredo Ramos, tenía votos y que era de los únicos que tenía votos realmente. Bueno, eso dicen algunos. Usted podrá decir, José Obdulio, su posición. Todos tienen votos. La pregunta... Bueno, además, yo creo que a esa frase siempre hay que incluirle el prefijo ob. Uno tiene votos, no tiene, Forero Fetecua que mantenía una cédula, una caja fuerte. Esos sí tienen votos, pues los tiene, eso es una copra. Pero los obtienen. Él es un hombre que obtiene votos. Su simpatía, su manera de ser. Aquí lo escabezan. Aquí está descabezado parcialmente, momentáneamente. Está descabezado. Por Dios. Es más, lo ha cambiado. Hombre, en la cárcel. Por Dios. Aquí estamos hablando. Es un problema. Es como una aspiración judicial. Pero, Hassan, yo quisiera sacar el tema de las reuniones. Yo coincido en que no es un delito reunirse con unas personas que están en un proceso de paro. Esa es la acusación. Ese no es el problema. Esa es la acusación. El problema... No, 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 no. Esa no es la acusación. Entonces, ¿cómo es el concierto para el... No, la acusación es que el señor Luis Alfredo Ramos se benefició del poder político construido por los paramilitares? Esa... Y ahí se configuraría un concierto para delinquir que tiene que aclarar la Corte Suprema de Justicia. Ese aquí no es el problema. No es de reunirse. ¿Cuánto dura un proceso? Sí, no. ¿Cuánto dura? Es el tema. Teóricamente se va a tomar. No me lo dura a lo tienen en la cárcel mientras dure la campaña. Es decir, tres años. Tres años puede estar detenido, preso. Sí. Andrés Felipe Arias tuvo dos años. Sí, 631 días. Es decir, Luis Alfredo Ramos puede estar tres. O sea, ya perdió cualquier aspiración. Ah, Sandra. Pero aquí el tema es que hay un Estado de Derecho. Aquí hay una justicia que tiene que actuar. Precisamente. Entonces, a mí me parece que no está bien que el Centro Democrático empiece a descalificar la justicia y decir que son cárceles políticos. ¿Qué está haciendo para que quede claro? Ni el doctor Bernat tiene yo. El comunicado que ustedes les pidieron lo dice. Le dicen que les preocupa. Que les preocupa. Ah, pero el comunicado... El comunicado... El comunicado... El doctor Bernat, que sabe mucho de decir... Aquí lo que tenemos que hacer es apoyar la justicia, respaldarla y que la justicia... Claro, mientras sea dirigente... Nadie puede discutir que la justicia tiene que operar. Nadie. Y tiene que llegar a hacer... Ayer, hoy o mañana. Exacto. Ahora, hay una pregunta. ¿Hay doble rasero en el tema de la justicia? Yo quisiera decir eso. Es decir, ¿por qué cuando llega alguien como William Rodríguez, Rejuela, hace una nueva descripción de los hechos del proceso 8000, que revelan un nuevo escenario de cómo entró el dinero del narcotráfico a la campaña de Ernesto Sampera en el año 94 y vinculan... Y al proceso de tapas. Bueno, y vinculan abiertamente a alguien como Horacio Serpa en esas declaraciones, ahí no hay hasta el momento nada operar. Pero mire, 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 mire. Uno se preguntaría, ¿por qué operan en unos casos? Y en los otros, no. Pero no. Nadie quiere ver a la señora Horacio Serpa. Le voy a hacer una pregunta concreta. Bueno, pero es que... Pero ¿por qué no responde la justicia ahí? Porque tenemos que esperar a que la justicia diga qué pasó. Si no encuentra indicios, si no encuentra pruebas, si no encuentra... Porque el señor Samper sí tuvo un juicio, y fue un juicio político según el ordenamiento constitucional. Él tuvo un juicio, según lo define la constitución colombiana. ¿Quién enjuicia al presidente de la república? El Congreso. Pero en esas declaraciones están diciendo hasta que compraron los congresistas para ese juicio. Imagínense las revelaciones tan serias. Pero mire, Hassan, déjeme hacer una pregunta. El libro del señor León Valencia, Mis años de guerra, tiene confesiones de... Confesiones. Secuestro. Usted sabe muy bien que los tiene, porque usted lo leyó. Sí, yo lo leí. Cuenta cómo manejaban, por ejemplo, los dólares y los espolvoreaban en canecas de... Nosotros llamamos canecas. Eso es como lo llaman en... Sí, canecas están. Canecas de leche. Entonces, eso, ¿por qué no se... Bueno, mire, lo que yo le quiero decir al respecto es... No, pero ¿por qué no se... No, por eso no lo quiero... Es que él fue a un proceso de negociación de paz y se sometió a una regla del juego. Ah, pero no es... Entonces, entonces la pregun... ¿Y qué pasó con las personas con las chicas de esas negociaciones? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿O con los que fueron al Caguán? Por eso. Aquí no pasa nada. Pero quienes en el marco de un proceso de paz se reunieron con los paramilitares, entonces están todos presos. No, pero es que yo quiero colocar... No, no, yo quiero colocar... Y además, ¿por qué no son imprescriptibles esos crímenes y son exactamente los que usted dice que no son prescriptibles? ¿Por qué son imprescriptibles? Bueno, lo que yo creo es que aquí hubo una negociación política y en el marco de esa negociación política hubo una regla. Ah, pero prescriben. A ellos no les prescriben. No, es que digámoslo... A los Sanfredo hay que meterlo a la cárcel porque se reunió con tipos... Me queda, desafortunadamente, tengo que ir a hablar de Siria, es un tema que tenemos comprometido esta noche, pero quiero sus conclusiones. En menos de un minuto, Francisco Bernante, sobre Luis Alfredo Ramos, lo que acaba de pasar y lo que eso significa políticamente para el Centro Democrático, para la justicia, para las víctimas del paramilitarismo, ¿cuáles son sus conclusiones en 20, 25 segundos? Digamos que la justicia no debería considerar los efectos políticos, y yo parto de la hace de que en este caso no sea así, pero sí quedan varias dudas. Primero, ¿cuál es la posibilidad de sancionar a alguien por haber intervenido en unas reuniones en el marco de un proceso de paz ya establecido con personas que públicamente eran reconocidas como ciudadanos desmovilizados? Segundo, ¿por qué no volvemos a dar el debate sobre la necesidad de capturar a un ciudadano para procesarlo? Porque no lo están capturando para juicio, lo están capturando para indagarlo y asumir el proceso cuando ya podía haber... Es decir, si la Corte Suprema o el proceso se adelanta y no se logra demostrar su culpabilidad en dos años o tres años, lo dejan y decir, qué pena que usted estuvo detenido y perdió su aspiración presencial. ¿Qué pena no puso el presidente de la República, doctor? ¿Ya cae la reparación? ¿Cuáles son sus conclusiones? Mis conclusiones es que políticamente está comprobado que el uribismo se benefició del paramilitarismo y que ahora eso tiene una esfera judicial donde hay que comprobar si el señor Luis Alfredo Ramos, como senador de la República y como gobernador, se coaligó con los políticos que habían construido un poder político vía barbarie y si se benefició de esa situación. Ese es el punto y la justicia tendrá que tomar una decisión sobre ese punto. José Obdurio, sus conclusiones. Álvaro Uribe Vélez ha sido enemigo siempre, de cualquier forma de criminalidad, la que ejerza León Valencia o la que ejerza Mancuso, siempre. Y en eso no ha tenido y por eso lo llama un principio universal de conducta. Y quería dejarte otro tema para el próximo programa. Lo dice Laureano Tirado, un tuitero muy importante, muy amigo de Figuerojoda. Dice que le consta, y aquí lo tengo, y hablé con él personalmente. Que lo que celebró y valoró Juan Manuel Santos del ELN fue el final de un secuestro extorsivo con pago. Con pago. Con pago. O sea, que el canadiense no fue... Ya dije el nombre, Laureano Tirado. Ahí está grabado todo lo que aquí se dice. Y nos quedamos debiendo, porque aquí nos podíamos seguir hablando de las nuevas declaraciones ahora que ya se abre el proceso de paz por parte del gobierno con el ELN, algo que con Luis habíamos hablado ya en esta mesa. Y por supuesto, el otro tema, la Corte Constitucional acaba de declarar exequible el marco jurídico para la paz. Aquí nos poníamos que hablar de mucho tiempo. Luis Ellis, como sea, un verdadero placer. Muchas gracias. José Luis de Baviria, gracias por aceptar la invitación. Y Francisco Bernate, gracias también. Vamos a la pausa y a regreso. Tema internacional, Siria. Ya regresamos. Y también a Julián Zapata. Señores, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Amad, un gusto. Empiezo con usted, este ciudadano sirio. Y es un hombre que en lo que significa esto, pues uno, cuando le dicen que van a bombardear su país o que pueda haber una intervención militar, cualquiera se sentiría preocupado. La pregunta en este momento es, ¿usted ve esa incursión militar de los Estados Unidos probable, la verá vuelta a la esquina o eso no va a ocurrir? ¿Cómo lo ve? Pues la posibilidad de que suceda esto es mínima, aunque sí existe la posibilidad. Pero yo creo que es más importante que el estudio, por ejemplo, de la posibilidad o nivel de la probabilidad de que suceda esto, es el hecho de saber que el país se estaba destruyendo por medio de, pues, a mano del dictador de Siria desde hace dos años y desde hace mucho más que esto, cuando estaba destruyendo el sueño colectivo del pueblo de Siria desde que estaba gobernando el papá de él desde 1970, Hafez Assad. La comunidad internacional que se representa por la ONU, lastimosamente no estaban asumiendo sus responsabilidades hacia los pueblos oprimidos, porque a pesar de que reconocer y aferrarnos, por ejemplo, al concepto de la autonomía, por ejemplo, de los países, pero cuando llega un dictador en cierto país a acabar con su propio pueblo, yo creo que es una responsabilidad muy grande que... ¿Usted ve legítimos a los rebeldes en ese momento? Pues yo preferiría, pues, cambiar la pregunta a no rebeldes, sino porque para nosotros no son los rebeldes, sino la mayoría del pueblo que está en contra del dictador y algunos corruptos que lo rodean independientemente de la religión de ellos o la etnia de ellos. ¿Son la mayoría? No. ¿O la mayoría sigue apoyando a Assad? Aquí hay un plan establecido claramente desde el 15 de septiembre de 2001 sobre el tema del eje del mal. Aquí no hay nada de teorías conspirativas. Se diseñó, a ver, Obama está siguiendo el plan de Bush claramente, con métodos distintos. Destruir Afganistán, destruir Irak, apoderarse de Libia, está en el eje del mal. Y por supuesto sigue Siria e Irán. Esto no son imaginaciones. Esto es un plan concebido. Ahora, ven, si van a hablar, no existen gobiernos perfectos. Pero si existe un sistema laico que preservó la libertad y la igualdad religiosa y preservó la unidad de las etnias, fue el gobierno sirio. Independiente de que demandamos la unidad del socialismo árabe, la unidad árabe, independiente de eso. Es más, si uno se pone a mirar, esto es un debate para los académicos. Si ustedes miran la rama a la que pertenece Bachar al-Assad y pertenece a su padre, que es al-ahuismo. El al-ahuismo es una rama del chiismo ismailí que gobernó, escúchame bien, que gobernó en el norte de África durante dos siglos, los Fatimidas. Si ustedes miran esa corriente al-ahuismo, es la más liberal de la historia del islam, superior al liberalismo de los chiítas iraníes. ¿Qué pasa? Estos ya han preservado el respeto a los chiítas, demás ciertas chiítas, a los drusos, a los sunitas, a los cristianos. Eso es lo único que han preservado de eso. Lo que viene es oscuridad y peor que cualquier otra cosa en la historia. El fundamentalismo es a la figua, Javier y los hermanos musulmanes. ¿Cómo ve usted? Es inevitable esa incursión militar y además, empecemos a abordarlo también. ¿Usted, si se da, es legítimo? Bueno, aquí entramos a un debate muy importante contemporáneo que es el debate de las guerras justas y del intervencionismo humanitario. Creo que hemos llegado a un punto muy complicado en el que las tropas de Bashar al-Assad han cruzado la línea roja que la misma Casa Blanca había establecido, que era el uso de armas químicas y el comité de inspectores de Naciones Unidas han declarado que se han usado armas químicas. Esto le da además una seriedad muy importante, incluso para ponerlo en términos de lo que Julián ha citado, de las guerras de Irak y Afganistán, le da una seriedad mucho más trascendental y una urgencia importante de intervención. Obama ha sido muy prudente y muy cauto en esa intervención, igual que lo fue, por ejemplo, en el caso de Libia, donde toda la responsabilidad cayó Nicolás Sarkozy y en el gobierno británico. Y en este caso, el gobierno de Obama se ve necesariamente interpelado a intervenir por crímenes evidentes contra el pueblo sirio. ¿Usted cree que quiere intervenir? Ahora, yo creo que Obama está calculando qué significa intervenir, porque es que detrás de Siria además hay un asunto muy complicado. Siria, el ataque a Siria y una guerra a Siria es necesariamente la antezada a una guerra en Irán, desde cierta perspectiva, pero desde otra perspectiva también es el desafío a Rusia y Rusia lo ha planteado como un desafío global, que además tiene grandes impactos globales, tal y como lo ven los analistas del Kremlin. Ahora, más allá de este asunto hay un tema de fondo que es muy complicado. Si Estados Unidos no interviene, está enviando un mensaje equivocado de que se pueden cometer crímenes contra pueblos en muchas partes del mundo de forma, digamos, abierta, que además deja en entredicho el tema de la guerra en Ruanda, que entre el año 94 y el año 2003 dejó casi 7 millones 500 mil muertos y algunos incluso dicen que más de 8 millones 500 mil muertos, pero en este caso me enviaría un mensaje equivocado de que alguien puede cometer un crimen masivo de forma impune y esto plantea un tema complicado. Pero el costo de seguridad está trabado, es decir. Pero intervenir Hassan implica un asunto muy complicado. Intervenir es un ajedrez geopolítico de alcances globales muy difíciles, donde obviamente este asunto impacta las fronteras directas de Europa, a las puertas además de las fronteras de la OTAN con Turquía y además impacta directamente la reconfiguración global de Oriente Medio y obviamente el paso general de qué significa esto. En marco esto de que Israel, en una cuestión defensiva, sabemos lo bien que está equipado Israel en su fuerza y en su ejército, ha mandado llamar un pequeño contingente de reservistas por si cualquier cosa. El tema es el siguiente, y la pregunta es muy puntual. ¿Es legítima o no una intervención de este calibre si la hacen los Estados Unidos, teniendo en cuenta que en el Consejo de Seguridad de la ONU esto está trabado? Bueno, la legitimidad en este caso la dan los hechos, la legitimidad de responsabilidad para proteger, de proteger civiles, en caso de que el Consejo de Seguridad está trabado porque Rusia le ha dado un paraguas diplomático a Assad. Entre otras, me extraño oír acá en esta mesa de que sea un gobierno liberal cuando ha matado 110 mil ciudadanos, ha destruido el país completamente, quedó en ruinas, las ciudades, los mercados, la herencia histórica. Por lo tanto, la legitimidad la van a dar los hechos y no es área ante la ley internacional. El caso de Kosovo, cuando la OTAN intervino, dado que había el mismo problema del Consejo de Seguridad donde Rusia estaba bloqueando la resolución. Pero ahora se puede intervenir, se puede haber intervenido antes, o sea, ya murieron 110 mil personas en Siria porque no se ha intervenido antes. Y si la intervención se va a dar o no ahorita, la discusión si es legítima o no es lo menos importante. El hecho es que va a pasar el día siguiente, lo que decía Carlos. Pero hay un tema, Marco, aquí está diciendo lo siguiente, está diciendo que en este caso la mayoría está contra Assad. Y aquí está diciendo Julián Zapatán que la mayoría es para Assad. El tema no es la mayoría, el tema es qué pasa el día siguiente, cuáles son las posibles simples de la pandemia. Puede ser que no sean tan catastróficas como lo pinta Carlos, puede ser que un ataque simplemente se demite a un ataque. Siria no tiene cómo reaccionar, ni contra Israel, ni contra Estados Unidos. Irán no lo va a hacer tampoco. Pienso que un ataque puede limitarse a eso sin que tenga mayores implicaciones o podría tenerlas. Aman, ¿qué dices? Ok, una cosa muy importante, yo creo que nosotros en el caso de los sirios o la mayoría del pueblo de Siria, lo tomamos como un gran insulto, el hecho, por ejemplo, de interpretar lo que se está llevando a cabo en Siria como una guerra religiosa, como un choque con alguien que porque pertenece a una cierta perspectiva religiosa alawita o no alawita, porque muchos de los que de la oposición son alawitas también en contra de ese gobierno. lo tomamos como un insulto porque eso nos recuerda de ciertos estudios en el pasado cuando estudiaban acerca de esa manera de ver, por ejemplo, esa manera de nacionalizar, por ejemplo, la libertad y la democracia y considerar, por ejemplo, la democracia como algo posible para ciertos pueblos e imposible para otros pueblos. Un insulto para nosotros porque lo consideramos como si estuvieran acusándonos de incapaces de unos enfermos mentales, incapaces de aprovechar. Por favor, 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 los hermanos musulmanes sirios son de los más enfermos que ha existido entre los hermanos musulmanes en el Medio Oriente, claro que están enfermos, tan enfermos están en la persecución. Escúchame, escúchame, yo no estoy hablando sobre los hermanos musulmanes, yo no estoy defendiendo a los hermanos musulmanes, ni estoy representando acá a los hermanos musulmanes, estoy representando a una visión que se adopta por la mayoría del pueblo de Siria. Pensar como pensaba desde la época de John Stuart Mill, cuando pensaba que la democracia es para la raza o etnia aria y no es para, por ejemplo, otros pueblos, cuando en la misma época en la cual estaba escribiendo sus escritos acerca de la libertad, cuando estaba en contra de la independencia de India en ese momento, esa es una manera igual de acusar al pueblo árabe, por ejemplo, de incapaz de pensar una cosa importante, una cosa importante. Julián no sabe, no sabe, por ejemplo, no ha vivido lo que hemos vivido nosotros, él no estaba conmigo cuando nos hicieron, nos sacaron de la universidad en filas y nos hicieron con una agua, chuzaron a los dedos de cada uno de nosotros para dejar una huella en papel y cuando pregunté a un oficial del ejército, oficial del ejército, que nos hizo esto en la universidad de Damasco, y cuando le pregunté para qué esto, me dijo, lárgate, en árabe, en cala, Julián no sabe qué significa, me dijo, lárgate, lárgate, y cuando, claro, me largué, y cuando en la noche estaba viendo las noticias, estaban diciendo, los muchachos, los estudiantes de la universidad de Damasco estaban apoyando la reelección de Hafez Assad con sangre. Vamos a la pausa, muy importante lo que está diciendo Amar, y vamos a volver sobre el punto central de lo que puede ser esta intervención, posible intervención militar de los Estados Unidos en Siria. Ya regresamos. Regresamos a 360 grados y estamos viendo las imágenes que han provocado este último tema, por supuesto, de debate en el Consejo de Seguridad y es el uso de armas químicas, y esto es lo que ha motivado a Obama a decir, esta es la línea roja. Carlos, no podemos sacar de la ecuación que la última vez que se habló de armas químicas fue Irak, 2003, fue falso, se metieron a Irak, acabaron con el país, y hoy en día Irak le pertenece prácticamente más a Irán que a los propios iraquíes. ¿Cómo ve usted este escenario y esta excusa y el debate? ¿Realmente vale la pena centrarlo ahí también? El tema del armamento. El tema del armamento es absolutamente sustancial, porque en el caso de Irak fue un, digamos, un error estratégico, se nos vendió la idea de que armamentos de armas de destrucción masiva, etcétera, nunca se encontraron las evidencias, pero la gran diferencia ahora es que los inspectores de Naciones Unidas han empezado a hacer, digamos, unas certificaciones reales y hay que recordar además que es que los inspectores de Naciones Unidas son, digamos, los inspectores que todos los estados aceptan como árbitros de este asunto y han empezado a decir, aquí hay evidencias químicas, evidencias de uso de armas químicas y una serie de muertos importantes con estas armas químicas. Y en esa perspectiva, pues obviamente el papel del armamento es fundamental. Y creo que en esto Obama ha sido absolutamente cauteloso, tener una prueba contundente que amerita una intervención real. ¿Hay armas rusas en Siria? Siria, pues digamos oficialmente y lo que se conoce en términos oficiales es que Siria tiene un armamento ruso muy importante. Bueno, de otra parte hay que decir que el armamento sirio es básicamente ruso. Y además ha sido renovado en los últimos dos años y ha sido renovado fundamentalmente con armamento antiaéreo y con misiles, con Mampach rusos, con misiles tierra-aire y una serie de renovación de algún armamento estratégico. ¿Tienen cómo contenerse, Marcos, y se lo pregunto también por supuesto, dos expertos en el tema, contener un ataque militar de los Estados Unidos? Es decir, no tiene cómo. No tiene nada que hacer dentro de un ataque con el armamento sofisticado. Si Estados Unidos decide atacar, si uno no puede hacer los sirios es recoger los pedazos al día siguiente y ver qué hacen y ver qué van a hacer frente a un ataque. Contener el ataque no tienen cómo hacerlo, no tienen los medios técnicos para hacerlo, no tienen la capacidad, el armamento ruso que tienen, así fuera el más sofisticado de los rusos, no puede hacer nada contra el armamento americano, contra misiles que son y el general de la OTAN, 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 Wesley Clark, con misiles de los submarinos, se está recurriendo a la teoría, a la doctrina de la superioridad aérea de 1999 contra Serbia para evitar tener que incurrir a llevar tropas de tierra. Si quieren usar territorio turco, ahí está la OTAN al lado. El general de la OTAN, el general de la OTAN, Wesley Clark, dice textualmente, por primera vez el blanco seleccionado dispone de muy serias alianzas. A ver, destruir es muy fácil para la OTAN, muy fácil destruir. El problema es que las guerras comisiones se ganan con ejércitos en tierra, no virtualmente, ni por computador. Espérame, terminar, Marco, yo te voy a terminar. Ahora bien, quiero hacer una declaración, quien está destruyendo Siria no es el pueblo sirio, no es la familia Assad ni los alawíes. Quienes están destruyendo son grupos mercenarios financiados por Arabia Saudita, por Qatar, por la OTAN, Estados Unidos, Israel. No, mentí, con los aviones que están bombardeando a diario Alepo y Damasco y Jón. En respuesta a los grupos mercenarios, en respuesta a los grupos mercenarios y píteres interiores del interior del país. No, no, no. Israel es el mayor, me lo he avisado con la destrucción de Siria, que es otra cosa distinta. No sé por qué está metiendo a Israel ahí. Claro, claro, porque el mayor beneficiar, él no, 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 el mayor beneficiar de la destrucción del mundo árabe y del mundo árabe, uno por uno para que nos puedan escuchar, unos manifestantes pacíficos en Dera fueron asesinados a bala por el presidente Assad, eso es lo que usted llama que ellos están destruyendo el país. Julián, mire, Amad quiere hablar sobre el tema. Quiero hablar, pero ojalá que me prometan, por ejemplo, que no me interrumpan, ¿no? Porque no estoy enfrentando a nadie. Adelante, adelante, adelante. Una cosa importante, yo creo que Julián no ha tenido la idea ni sabe, por ejemplo, que el mismo Bashar al-Assad reconoció que los primeros seis meses de la revolución del pueblo de Siria, del levantamiento del pueblo de Siria en contra de él era pacífico, el levantamiento pacífico. Él mismo reconoció. Él mismo reconoció en uno de los discursos de él, porque como, por eso digo, es un insulto considerar lo que está sucediendo en Siria como una guerra religiosa entre las facciones o componentes religiosos del mismo país de Siria, o a veces algunos pseudo-intelectuales, pseudo-analistas. ¿Por qué no ha caído? ¿Por qué no ha caído? No me interrumpan. ¿Por qué no ha caído? No me interrumpas, por favor. Julián, dejámoslo terminar. Muchos de los dictadores podrían seguir ejerciendo sus dictaduras muchas décadas. Y esto no es el criterio por medio del cual nosotros podemos evaluar si está al lado de la verdad o está... No, 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 estás equivocado totalmente. No me dejas terminar, señor. No me dejas terminar. El odio contra el pueblo sirio, contra el pueblo sirio, contra los alamíes, está desmedido. Mire, todo el mundo está contra Siria. Todo el mundo está contra Siria. Si supieras y que lo invitás y yo no hubiera llegado, juro por Dios. si hubiera sabido que lo ha invitado porque todo el mundo dice lo mismo él interrumpe a todo el mundo es agresivo segundo y tercero quiere aparecer agresivo refutar unas ideas baladillas pero déjame terminar déjame hablar no está acostumbrado parece no está acostumbrado a escuchar a la gente ya te escuchamos no me estás escuchando quedan menos de dos minutos para que pueda concluir ponga sus puntos en 30 segundos en resumen quiero que sepan los televidentes que están viendo a este canal ahora que lo que pasó en Siria fue unos muchachos de un colegio de primaria en la ciudad de Daraa en el sur de Siria escribieron en la pared algunas frases políticas que no les agradaron a los al gobierno a los que representan al gobierno por ejemplo de las autoridades aquí en la ciudad de Daraa y llevaron a los muchachos de la primaria y les arrancaron las uñas y fueron torturados fueron los fueron torturados fueron los los familiares de ellos al presidente mismo hubiera podido arreglar esto y terminar todo porque la gente él obligó al pueblo de elevar el nivel por ejemplo de sus peticiones Carlos démos sus conclusiones en menos de 30 segundos mi conclusión en menos de 30 segundos es que si hay una intervención norteamericana en Siria esto va a abrir una puerta de cambio geopolítico muy importante va a ser muy interesante en el término de reacomodo de gobiernos y condiciones caen los agüentos el poder el problema es y ese es el gran dilema de la Casa Blanca es si Bashar al-Assad cae quien lo va a reemplazar el gobierno porque además detrás hay una presencia muy complicada que es la presencia de Irán y la presencia de Hezbollah y eso se va a convertir en un conflicto de fondo muy complejo denme sus conclusiones en 20 segundos el pueblo sirio está con el gobierno cristianos drusos musulmanes sunitas y musulmanes chiitas y los que no tienen religión de la izquierda porque es Libia a ver el gobierno de Hafez Aziz y los al-Hubíes son los que han garantizado la libertad y la igualdad de las religiones en ese país y otra cosa importante si no ha caído si no ha caído Siria a pesar de todos los enemigos que han tenido Estados Unidos Israel toda la OTAN ¿por qué razón? Marcos Peque porque el pueblo sostiene todavía ese país sino que los sirios porque Irán está detrás de apoyo con la Guardia Revolucionaria y con la Hezbollah y con Rusia y con Rusia un ejército en el cual 10 segundos 10 segundos 10 segundos para que agregue lo que iba a decir un ejército en el cual 95% de los oficiales de ese ejército son aleuitas y me habla sobre sobre conclusiones en 20 segundos Marcos Peque no lo sabe eso lo sabe después de dos años después de dos años sin medida de barbarie por parte del régimen de Assad no hay ninguna opción buena ninguna opción buena y si nos ataca o no ataca ambas opciones son realmente en este momento estamos de una mala y una peor sobre Siria seguiremos hablando a Mattayel como siempre gracias por nos encontrar en este debate Julián Zapata gracias también Marcos Peque y Carlos Patil un verdadero placer a usted gracias por acompañarnos nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir tratando toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta la próxima oportunidad y de nuevo a la misma